24 horas después del sorprendente triunfo del no en el referéndum Los colombianos buscan una nueva hoja de ruta para poder salvar el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC Los principales protagonistas, el presidente Santos y el líder guerrillero Timochenko han intentado mandar un mensaje tranquilizador nada más conocer el rechazo de los acuerdos Las FARC permanecerán fieles a lo acordado La paz con dignidad llegó para quedarse Los guerrilleros aceptan renegociar el pacto, pero el gran vencedor de la consulta, el expresidente Uribe ha rechazado acudir a la primera reunión con el resto de fuerzas políticas y exige mantener una exclusivamente con el gobierno Para tratar de desbloquear la paz, Santos ha aceptado, ha puesto a un negociador, a la canciller y al ministro de defensa para que se reúnan con el partido de Uribe cuanto antes Tendremos que actuar con prontitud y poner límites de tiempo pues la incertidumbre y la falta de claridad sobre lo que sigue ponen en riesgo todo lo que hasta ahora se ha construido Para que quienes creen que en los acuerdos se habían hecho demasiadas concesiones a la guerrilla no pongan en peligro el fin a más de 50 años de guerra en Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!